. Olvídate las de atrás, olvídate las de atrás Get up, get up Empiezo a levantar progresivo, progresivo levanto Dale Dale ¡Dale, dale, dale! ¡Pasá, pasá, pasá! ¡Dale, Andrea! ¡Pasá, pasá con ella! ¡Pasá con ella! ¡Qué bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Pasá, pasá, pasá! ¡Dale, Andrea! ¡Vamos, carajo! ¡Dale, Andrea!